¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Diristra? ¿Cómo estás? Sí, pues nada, que me ha gustado el día. Queda un tiempo, un tiempo, un tiempo. Y al final, ¿cómo se canceló el concurso? Sí, el sueño de los 22, el año de los 14, el año de los 15. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Bien, va. Gracias.